Ariel de Gran Hermano reveló por qué no hizo la fulminante alfa, soy un gran hermano es el programa éxito de Telefe y no deja de sorprender cada noche. Semana a semana un participante deja la casa y el grupo se tiene que acomodar nuevamente en medio de una convivencia difícil. Después de tres meses de encierro, la presión y el humor a veces no es el mejor y cada vez hay más polémica. En el programa de este lunes 6 de febrero Ariel, el último eliminado del reality estuvo en el debate y habló de su juego y de su relación con los participantes de la casa, en especial con alfa. Después de contar que comenzó a tomar distancia porque tenía muchas peleas con su compañero. Afirmó que también lo hizo para no irse a las manos. En ese momento, luego de analizar de que su presencia lo hacía estallar a alfa dejando entrever que tenía poder sobre él. Desde el panel le preguntaron por qué no le había hecho la espontánea y respondió, por pelotudo, contestó. Y ahí reveló que su intención no era sacarlo, por lo que los panelistas le indicaron que entró a un juego y no de vacaciones. Asimismo, sostuvo que su personalidad no es un acting geek él es así desde chico. Puntualizando que no estaba haciendo ningún juego. Después de un día y vuelta el participante expuso que la casa sin alfa hubiese estado más tranquila y cada participante podría haber sido ser más libre y concluyó, por muchos momentos no te dejaba hacer nada, ni siquiera hablar. ¡Gracias!